¿Quién lo creó? Christian Williams, nació en el año de 1629 y fallece en el año de 1693. Fue un físico y astrónomo holandés. Estudió en la Universidad de Leiden y en el Colegio de Breda. Se encuentra entre los más grandes científicos en la segunda mitad del siglo XVII. Entre sus aportes tenemos, que fue el primero en descubrir los anullos de Saturno del planeta, gracias a que encontró un nuevo método para pulir las lentes en el telescopio. Teorión de la Torre de la Luz, el cual permite explicar los fenómenos de la reflexión y reflexión de la luz. Y entre ellas tenemos el reloj de péndulo. Entre sus obras tenemos las más destacadas. Ractuicini, sin duda, Alei. Es un libro sobre los cálculos en los fuegos de la sal. Orologio Mocilatorio, que es un libro que explica la teoría del centro de oscilación y la conservación de fuerzas. Y por último, Traité de Lamourieri, el cual explica la óptica geométrica a base de la luz. La Luz. Traité de Paltoon.